Bueno, acá les presentamos para toda la gente, acá defendiendo lo nuestro, vinieron a cazarle al policarpo que andaba viejo Capao! Oh, policarpo viejo! Quien le echa el lazo este? Usted o el Nacho? Usted o el Nacho? Entre los perros y la gente? Oh, policarpo viejo! No se esta por entregar tampoco eh! Uhhh! Uhhh! Esa es la gran protectora que me chupa la pija bolu! Nada, burro pronto renegado, no se va a entregar Más les enojan, más se va a acostar Guarda la patada compañero, guarda el chibón Search! Docky a policarpo! Steaf legado! Oto Key De hecho, policarpo! Que fracaso! Petro supuestamente yo no lo hice y esto le he cazado recién o hoy ya a ver ahora, parale vamos a sacar la foto ya de entrada ya, a ver, ahí vamos a mirar para este lado para que no llegan después que parale la protectora le vamos a mandar de salud no, dos ya es ya, uno era feo está escondido vamos chinos que estamos para hacer la carrera del intendente contra los concejales ya, carrera de burro, van a tener que participar por la tradición de blanco el malincho sabía tener un burro ahí, no era un burro así y ahora este para quien queda? esta va a quedar para la feria por eso queda propiedad de la sociedad rural no hay que traer a la otra hay que traer a la otra claro, tenia que tener el peticero hembra y la otra que es? hay que cazar el cojugo hay que cazar el cojugo dice que no se aumenta el libre, no? no, tenia idea es que le mata a todas las crías que le mata a todas las crías que le mata a todas las crías el cojugo viejo no le gusta que haya otro macho no a lo que es macho claro el león hace igual el león viene uno y le quita la hembra a los otros y mata toda la criatura quiere tener hijos propios no? parece que para que levante celo enseguida viste? le mata entonces ya levanta celo enseguida deja la mamanta deja la mamanta no no